Me sorprendió, obviamente, pero es parte de una auditoría interna que se hace periódicamente en el Ministerio y en todas las secciones y en esa tuvimos algunas desviaciones, se corrigieron las desviaciones, se desvinculó la gente de esas desviaciones y se hizo, no muchas veces se hace una denuncia penal colectiva, fruto de esas desviaciones. Así que ahora está en manos de la justicia, pero los controles internos son los que han funcionado y son los que ha dado este resultado. Es una pena que un programa tan interesante, tan bueno como Enlaces Enlazados, que da posibilidades de trabajo a mucha gente que se queda después en las empresas, sea fruto de picardías que han sido denunciadas penalmente, así que ahora está en manos de la justicia. Pero esa es la función nuestra, digamos, de dar y corregir las cosas que todos los sistemas son perfectibles, así que estamos en ese tema. Gracias. 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 Gracias.